Hola, por parte de la Vicedecanatura de la Facultad de Ingeniería reciban todos los estudiantes nuevos de los programas virtuales y regionalizados un caluroso saludo y bienvenida. Los felicito por formar parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y los invito a que tomen todo su proceso formativo con gran compromiso y dedicación. Y recuerden que tienen un equipo administrativo, coordinadores, docentes, bienestar e internacionalización prestos para que su proceso formativo sea exitoso.